Bueno, profe, en realidad podemos hacer al final del partido un top, a la altura, al ritmo que vamos, top 5, porque ya vamos 4 caños a ver cuál es el mejor, y este de la quitará fue el mismo. Este fue muy bueno, eh. Este fue muy bueno. Pero todavía el de cantera no se lo saca nadie. Ah, pero este tiene la incidencia de que es caño con falta y tiro libre, ¿no? Se viene el tiro libre, viene Méndez, buscando el primero Peñarol, pasa la pelota, le pegó, ¡Ragol! ¡Gol! 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 ¡Lauri Negro, qué mejor que venir desde el vestuario en el amanecer del segundo tiempo de pelota quieta! Peñarol encuentra el primero, encuentra la apertura, Jonathan Rack, el zaguero, que no fue a buscarlo de cabeza, pero sí aprovechó un rebote, una jugada sucia, para castigar de pierna derecha, para vencer a Guillermo Reyes, y para en menos de dos minutos poner el primero. Peñarol se pone al frente, Peñarol uno, Deportivo Maldonado, cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Bueno, ahora podremos discutir la incidencia del caño, ¿no? Porque el caño que hizo en la Quintana, termina en una falta, con un muy buen centro, y en el rebote aparece Rack para hacer el gol. O sea, tuvo como consecuencia el primer gol de Peñarol, que lo pone en ventaja, nacido el segundo tiempo. La sabiduría del profesor, el beso en el escudo de Jonathan Rack, en reiteradas ocasiones, momento del chequeo bar del gol, veremos si lo convalida o no le dan González. Bueno, por arriba lo va a buscar, Deportivo Maldonado, Cantera para darle esa pelota. Está cerca un compañero, a ver qué hace Cantera, no, me parece que lo va a levantar al área, ¿eh? Va a ir Cantera, ya está Borges, cerca de Dawson, no, la hizo corta finalmente. Viene el centro, es Varela, a cabeza, ¡soooool! ¡Te le echea! ¡Gol! ¡Varela, Varela, gol! ¡Gol de Deportivo Maldonado! Señoras, señores, sorteando todos los radares, llegó Joaquín Varela, tras el centro, desde la punta izquierda, primereando a toda la defensa orinegra y cuando no asomaba por ningún lado. El gol, Fernandino, llegó Varela. Para ganar en el primer palo, quedó petrificado Kevin Dawson. Deportivo Maldonado, uno. Peñarol, uno. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Hacía unos minutos nada más que habíamos comentado de que no, no, este, Deportivo Maldonado no había pasado la mitad de la cancha. En dos minutos pasó la mitad de la cancha, entró Borges, ganó un córner, termina metiendo un centro y finalmente empata el partido. Me queda la duda, ¿eh? Yo creo que fue Viatre en contra. Y yo estoy con usted, profesor. Estoy con usted porque deja la sensación, incluso en el festejo de Joaquín Varela, que se fue ahí caminando bastante tranquilo al trote. Veremos si en la repetición Nico lo puede confirmar. Y un ratito se podía gritar. Sin vergüenza, porque salió gritando, ¿cómo se lo hubiera hecho él? Ah, bueno, yo dije lo mismo, pero Jaro Vicky dice que no, que claramente no lo festejó. Un ex Deportivo Maldonado, Lucas Viatri, favor a los amigos. Gracias por ver el video.